Pequeña suba de 0,4%, así lo mindió el INDEC. ¿Qué va a pasar el mes que viene? Es la pregunta, o sea, cuando conozcamos los de este mes por el alza del dólar, si ha variado o no, si eso también se siente en el bolsillo. Porque a veces uno va al supermercado y al menos los precios se han mantenido. Algunos hasta bajaron. Algunos hasta bajaron, volvieron las cuotas, por ejemplo. Se pudo ver un poco más de acceso a comprar otros productos que antes la gente dijo, bueno, no voy a comprar más, ¿no? Y sobre todo los productos de la canasta básica. ¿Y qué tenemos, mira? Sí. ¿Cuánto se necesitó para no ser pobre? Bueno, casi 800 mil pesos. Estamos hablando del número mendocino. Es 794 mil para no ser pobre en Mendoza. 322 mil para no ser indigente. Recordemos, familias de a cuatro personas con dos adultos y dos menores. Casi un millón de pesos para no caer en la línea de la pobreza en Mendoza. Porque a nivel nacional ya la cercanía es mucho más breve, mucho más leve. Y a veces ya se cuesta arriba llegar a ese monto, ¿no? Pero bueno, es el análisis que ha dado a conocer en el día de hoy esta entidad que como lo conocemos todos los meses. Muy bien, y vamos a hablar de... Estás en el 7.